Y vamos a hacer la salsa teriyaki, que suena, decir, uff, eso que es, ¿no? Que complicado, pues no, es muy fácil, porque tenemos, tenemos un poco de azúcar moreno, mejor azúcar moreno, y lo vamos poniendo en una olla. Tenemos un poquito de vinagre de arroz, que podría ser perfectamente vinagre, un vinagre de manzana o un vinagre normal. Es suave, es muy delicado el vinagre de arroz, y es muy bueno y combina con todo. Tenemos aquí la salsa de soja, ponemos un poquito de salsa de soja, bueno, un poquito más. Después vamos a poner un poquito de aceite de sésamo, que no tenemos, volvemos a lo mismo. Podría ser un aceite ahí, aceites de nuez o de frutas secos. Y ahora tenemos fécula, fécula de maíz, que vamos a disolver un poquito con agua, y eso nos va a ayudar a ligar, a ligar el conjunto. ¿Qué tenemos más? Estamos hablando aquí de jengibre. Jengibre en polvo, buenísimo. Aromatiza, da frescor. Y esto es fundamental para esta salsa. Pues ponemos un poquito. Tampoco no hay que abusar, pero sí, lo utilizamos prácticamente como una especie. Pues especias, sí, en zona de las especias encontráis todo este tipo de especias que son las que nos sirven. Hay que tener en casa siempre, es bueno, porque nos da un mundo de posibilidades tremendo. Ya tenemos una salsa, bueno, hay que poner ahora la fécula, dejar cocinar, y ya tenemos una salsa teriyaki que lo ponemos en un botecito en la nevera. Nos aguanta muchísimo, y es casera, que eso está muy bien, es nuestra. Venga, no ponemos toda... No tiene nada que ver hacer las cosas tú en casa, a comprarlas hechas. Es una textura, fijaros, muy cremosa, muy buena. Ahora luego pintaremos muy bien el salmón y luego te coge ese tono, y qué fácil, caramelizado, le da hasta crujiente y todo. Le queda buenísimo, queda perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!